Vaya madrazo que le soltó Citlaly Hernández, políticamente hablando, obviamente, en sujeta al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La secretaria general de Morena habló de un INE secuestrado. Estas son las declaraciones de Citlaly Hernández que seguramente le provocaron chorrillo. ¿Qué digo chorrillo a Lorenzo Córdoba? Lo tienen, como decía mi nana, que en paz descanse. Lo tienen haciendo chile con la cola. Pero, presidente, para decírselo de frente y con mucho respeto, creo que por los momentos que vivimos en términos del gran interés que hay de la ciudadanía de participar activamente, necesitamos que tanto el consejero, Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, estén a la altura de la democracia y del momento que la gente exige. Vemos, lo hemos dicho en distintos espacios, por eso este de frente no será la excepción, vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por dos consejeros que toman decisiones desde su subjetividad política, que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esta claridad teórica que no cuestionamos que sin duda tienen de generar espacios neutrales, imparciales. Han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana del pueblo de México por pensar o por colocarse en una posición contra el presidente de la República, contra Morena y contra el proyecto de la Cuarta Transformación. Y eso no lastima al proyecto de la Cuarta Transformación o al presidente, eso lastima a la ciudadanía, lastima a la democracia, la detiene, la impide, la debilita y eso quedará en la historia como un momento en el que tuvimos las condiciones sociales para avanzar democráticamente y las autoridades electorales no quisieron o no pudieron estar a la altura de esa exigencia social. Y me parece que estamos en un buen momento, en la mitad de un sexenio pues muy acelerado, muy interesante, con mucha discusión, de poder corregir esa toma de decisiones y de poder estar a la altura del pueblo de México y quitarse esas filias y fobias que tanto han hecho daño a todas las partes y pensar también en una reforma político-electoral no para este momento, sino para el futuro, para el presente y el futuro inmediato y lejano de la democracia mexicana. Ahí está lo que le dijo Citlaly Hernández directamente ahí con Lorenzo Córdoba sentado. Mire, me acordé que me decía mi tata que en paz descanse que era muy aficionado al boxeo, que tenía tan buen gancho al hígado, el César del boxeo, Julio César Chávez, que seguramente, mi tata practicó un poco el boxeo, que seguramente con esos ganchos al hígado, algunos adversarios terminaban orinando sangre. Pues así, literal, un gancho al hígado tremebundo de Citlaly Hernández a el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Y para darle contexto a nuestros dos invitados, tenemos una mesa de diálogo.